Un saludo al Ecuador y al mundo, bienvenidos a la fiesta más linda del Ecuador, con los brazos abiertos, con la solidaridad y el corazón inmenso que tenemos los guarandellos, recibimos en estas fiestas del carnaval, a todos los seres humanos, vengan, atrévanse a invertir en mi ciudad, en mi provincia, tenemos mucho que mostrar todo el año. ¡Viva los guarandellos! Este personaje se realizó en honor al licor, el pájaro azul, entonces de ahí nació la idea de poderle hacer el emblema, que se viene rodando ya desde 12 años, ¿no? Un saludo cordial a esta bella tierra, guaranda, la tierra de los eternos carnavales, que vengan turistas, bienvenidos a esta hermosa ciudad, ¡que viva guaranda y que vive el carnaval! Les invito a todos a disfrutar de nuestras fiestas mayores, los recibimos con los brazos abiertos, ¡que viva guaranda! Bueno, ante todo nosotros, como guarandeños, damos la bienvenida a toda la gente turista, les recibimos con todo el amor, para que gocen los mejores carnavales del mundo. ...de las monjitas y me dicen una copla, y les digo, un pájaro se cayó en el patio de un convento, y las monjas bien con tintas, con el pajarito dentro. ¡Viva guaranda! ¡Viva guaranda! ¡Viva guaranda! ¡Viva guaranda! ¡Viva guaranda! ¡Viva guaranda! Vea que es muy hermosa, esta es Fuerte, Guaranda y sus carnavales son lo mejor que existe en el país. ¿Qué es lo que más les gusta del carnaval de Guaranda? La calidez de la gente y las fiestas, estas comparsas son fuera de serie. ¿Para qué irse a Brasil? Maravilloso, yo vengo ya 15 años acá y sabes que es una oportunidad muy linda, es una oportunidad muy grande de conocer la cultura de nuestro querido Ecuador. Legando está el carnaval, quebrateño mi cholito. Legando está el carnaval, quebrateño mi cholito. Y esta es la quebrada, un bauajeña para bailar. Quiere que charando y convo carnavalito para bailar. Por la luna doy un beso, por el sol doy un montón. Por el beso de las guarandeñas, alma, vida y corazón. Legando está el carnaval, quebrateño mi cholita. Legando está el carnaval, quebrateño mi cholita. Y esta es la quebrada, un bauajeña para bailar. Eres que charando y convo carnavalito para bailar. Un saludo fraterno a todos nuestros guarandeños, a todos nuestros bolivarenses. Un homenaje del Ministerio de Transporte de Obras Públicas, a través de esta humilde persona. Gracias siempre y que viva el carnaval de Guaranda. Cuando hablamos de cultura, hablamos de tradición en sus costumbres, en su comida y en los folflores. Por eso es que siempre se nos llama Guaranda de los Eternos Carnavales. Yo quiero bailar, y con los negros como al chá. Yo quiero cerveza, hasta que escote la cabeza. No me importaría, vivir de fiesta todo el día. Toda la semana, hasta la madrugada. Ya tanto con mis amigos, no voy a parar la jarra. Que me sirvan otro vino, que esta noche nos separa. Y lo fue la madrugada, con la cabeza dando vueltas. Quiero seguir bailando, y que no acabe esta fiesta. No me importaría, vivir de fiesta todo el día. Toda la semana, hasta la madrugada.